La natación, como cualquier deporte, es un hermoso arte que te ayuda a desarrollar tus funciones físicas y psicológicas. Por eso enseña a tus hijos a disfrutar de este bello arte sin presiones, aprendiendo la disciplina con el paso del tiempo, a ritmo de gusto, que vaya desarrollando por sí mismo. Competir y ganar no lo es todo, y nadie debería estar obligado a hacerlo. Lo importante es disfrutar y aprovechar todos los beneficios que este gran deporte brinda a chicos y grandes. Disfruta y vive en la natación. Nada con exceso.